Bueno compañeros de los creadores de colorín colorado, eres pronto o retrasado. Vamos a abrir figuras que compro. Qué bellísimas gilipollas, eh. Cuchillito. Las hemos comprado por 20. A ver cómo llega esto, porque es de la primera que compro por 20. Y no me fío yo, como que ni un poquito, eh. Pues viene partida. Viene partida, señores. Pues nada, chicos, el primer paquete y una decepción roto, tío, roto. No me puedo ocurrir que tenga rota figura. Tengo que reclamar vintage y mierda y... Qué pesadilla. Vamos a por el siguiente, amigos, por aquí, que nos lo han puesto en una caja de Nintendo Wii. Lo que es curioso, pero bueno. Vamos a abrir el primero. Buavísimo, vamos a abrirlo. Parece verdadero. Sí. Lo es. Y la verdad que este tenía... Es muy común este de Funko, pero me parece bastante guapo. Lo abrimos. Y la verdad que está bastante guapo. ¿Lo tenéis? Muy chulo, tío. ¿Se quedará en pie? Se queda en pie. Por fin un Funko que se queda en pie. Qué barbaridad. Pero tenía ganas de abrirla. Y aquí la tenemos. Es de Hasbro, pero es de los cazafantasmas. De la nueva de los cazafantasmas. Y me gustó. Y me parece bastante chula. Así que vamos a abrirla y lo veis. ¿Vale? Voy a poner la otra cámara. Por el otro lado, para que pudierais ver cómo viene. Y la verdad que la figura es nueva. Entonces, tiene pinto de ser nueva. Creo que me parece todo correcto. Correcto. Aquí está. Vale. Pues pesa, ¿eh? Parecía que no. Pero pesa. Voy a verlo por detrás. A ver cómo va. Creo que esto se tiene. Tiene aquí un arma. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos al chaval. Joder, tiene aquí un buen arma, ¿eh? Tenemos aquí el brazo. Que este brazo bajo. O sea, el brazo este que está aquí. Se va uniendo con las demás piezas de las demás figuras. Y al final te haces un monstruo de esos. La mochila. Hija puta, no sale. La verdad que esta figura sí es nueva. ¿Sabéis por qué? Porque está todo muy bien encajado. Entonces es lo que pasa. Tío, si se pone la mochila, tío. Hay que ponerla. ¿Y cómo la pongo? No lo sé. Es imposible, tío. ¿Cómo pongo la mochila? A tomar por culo, tío. Eso va ahí, pero claro. Ah, vale. Entiendo. Entiendo. Me pongo nervioso, ¿eh? Esto lo tenemos aquí. Venga, que encajas. Trevor, hijo puta. Vale, lo tenemos con la mochilita puesta. Trevor, venga, niño. Bueno, no cierra. ¿Cómo lo va a cerrar? Me hay útil. Cerró. Ahí lo tenéis. Su mochilita y sus cosas. Ahora vamos a ponerle el arma. El arma, me imagino, tiene que tener por aquí. Efectivamente, tiene aquí el orificio. El orificio. Tiene que un orificio que enganchamos el arma. Cuidado porque esto es el parte, ¿eh? Vale. Y esto se tiene que poner aquí. Claro, porque él agarra el arma este de... De esta manera. Un segundín, que me llamo que al timbre. No es muy articulada, pero está guay. Así que... Ahí está. Muy chulo. Bueno, volvemos a esta cámara porque casualmente me ha llegado otro. Y espero que esté bien, porque me ha llegado uno roto. Y este tenía especial ilusión. Este es el que me ha llegado roto. Es una putada porque a ver cómo coño lo arreglo. Ni puta idea, tío. Es un Funko de Star Wars. La caja viene un poco amabullada. Pero bueno, es la serie... Es el 369. Es el Baby Yoda, pero el grande. El gigante. Y es que me flipa. Y la verdad que pone el precio de 34,99. Pero a mí me ha salido muy, muy barato. Suponiendo que está bien. Mirad qué guapa da, chaval. Tiene el precinto. O sea que no está abierto. Me parece bastante curioso. Abrimos. Por favor, que no esté roto. Aquí lo tenemos. Viene perfecto, yo creo, ¿eh? Ni polvo. O sea, este estaba por abrir, hermano. Me parece guapísimo el chaval. Y aquí lo tenéis. Qué guapo, tío. Nada espectacular. Pues nada, chicos. Esas han sido las compras. O sea, ha estado bastante todo bien. Menos esto. Aquí tenéis el tamaño de un Funko normal y el tamaño de este. ¿Vale? Así que ya me pondréis en los comentarios si vosotros habéis tenido algún problema con alguna compra o con lo que sea. Y me decís cómo lo habéis solucionado, ¿vale? Y yo y mi cabezón nos quedamos aquí. ¡Sí! Por favor. Y yo y yo y yo y yo y yo. Gracias.